En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa La Fundación Victoria, ligada al programa de responsabilidad social de la compañía cervecera de Nicaragua, cerró sus puertas. Este lunes, el Ministerio de Gobernación aprobó su disolución voluntaria junto a otros cuatro organismos más. La Fundación Victoria inició operaciones en Nicaragua en junio del 2010 con la misión de ampliar su oferta educativa y brindar mayores oportunidades a jóvenes talentosos de escasos recursos. En su plan de estudios incluía cuatro carreras técnicas. Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial de Nicaragua, además de asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación, fue designado por Daniel Ortega como su sustituto en la Secretaría General del Frente Sandinista, un cargo en el que el dictador ha sido vitalicio. Bajo la figura de representante especial del secretario general del Frente Sandinista, Ortega prepara las bases para su relevo generacional en el partido que ha dirigido desde 1979. Laureano Ortega, apodado el Chihuín, despuntó en su nuevo cargo el pasado sábado, cuando recibió a una representación del Partido Comunista de China y después con la firma de un memorándum de intercambio y cooperación entre ambas organizaciones políticas. Una niña de tan solo un año se convirtió en la víctima número 71 de femicidio en Nicaragua luego de ser asesinada a balazos en el municipio de Cucra Hill, junto con su papá Melvin Esquivel Garay, de 43 años, según la Organización Católicas por el Derecho a Decidir. El doble asesinato se registró la tarde del sábado en la comunidad Los Cinco del municipio de Cucarajil, región autónoma de la costa Caribe Sur, pero la policía no se ha referido a este crimen. A seis días de la toma de posesión del presidente electo en Argentina, Javier Milley, la dictadura sandinista retiró a su embajador en el país sudamericano, Carlos Midense, según un comunicado que publicó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen sandinista. El retiro, que se hará de forma inmediata, responde a declaraciones de Milley sobre los regímenes autoritarios en la región. Ante la instalación y toma de posesión de un nuevo gobierno en la República Argentina, inauguración que se realizará el próximo 10 de diciembre, y frente a reiteradas declaraciones y expresiones de los nuevos gobernantes, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua ha procedido a retirar a su embajador, señala el comunicado que fue firmado por el canciller de la dictadura, Denis Moncada Colindres. Y en el ámbito internacional, un ex diplomático estadounidense que sirvió como embajador de Estados Unidos en Bolivia, fue arrestado en una larga investigación de contrainteligencia del FBI, acusado de servir en secreto como agente del gobierno de Cuba, según supo The Associated Press. Manuel Rocha, de 73 años, fue arrestado en Miami el viernes por una denuncia penal, y se espera que se hagan públicos más detalles sobre el caso en su comparecencia ante el tribunal este lunes. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. El viernes, ustedes saben que es el viernes de enfoques, al concluir el programa nos enteramos de algo que definitivamente se trata de acción demencial, pero yo tengo cuidado cuando la gente dice que los Ortegas están locos, porque eso es como restarle mérito a los conscientes que están de las barbaridades que hacen, y yo digo que están enloquecidos por el poder, o sea, están enamorados del poder, y la paranoia lo hace actuar de una forma simplemente inexplicable, ¿verdad? Porque esto de haber acusado a Karen Celeberti, a su esposo Martín Arguello, y al hijo de ambos, en verdad, Martín Arguello Celeberti, de traición a la patria, entre otras estupideces, es una cosa que uno no puede tenerla como lógica, pues dentro de nuestra cabeza, dentro de las personas que somos normales, no cabe tal cosa, sin embargo ocurrió, y uno se queda realmente impávido, estupefacto, inmóvil cuando dice, ¿qué? ¿Es en serio? Sí, es en serio, lo hicieron. Acá está la voz de América, en su nota, cómo informa al mundo de esto que es simplemente inexplicable. La Policía Nacional acusó a la directora de la organización Miss Nicaragua, Karen Celeberti, de utilizar el certamen de belleza para conspirar contra el gobierno del presidente Danilo Ortega. Además de Celeberti, su esposo y su hijo también fueron acusados del mismo delito. Los señores Karen Celeberti, Martín Arguello Leiva y Bernardo Martín Arguello Celeberti permanecieron en comunicación con exponentes de la traición a la patria, disponiéndose a utilizar sus franquicias, plataformas y espacios supuestamente dedicados a promover inocentes concursos de belleza en una conspiración. La familia de la directora de Miss Nicaragua enfrenta los cargos penales de conspiración, propagación de noticias falsas, traición a la patria y lavado de dinero. Sin embargo, organismos de derechos humanos señalan que se trata de una persecución política del gobierno. El caso de Karen Celeberti y su familia se constituye como un ejemplo de esta persecución contra personas nicaragüenses. Y es que a Karen Celeberti se le negó el ingreso al país el pasado 23 de noviembre. Y aunque a su esposo e hijo Martín Arguello y Bernardo Arguello se les permitió el ingreso, las autoridades no han informado sobre los acusados. Se maneja públicamente que ellos ingresaron al país, pero no conocemos sus condiciones. Karen Celeberti se ha destacado por dirigir el certamen de belleza más importante de Nicaragua, el cual hizo posible la coronación de Cheney's Palacios como la nueva Miss Universo. Donaldo Hernández, Voz de América. Es verosímil lo que está planteado en la acusación en contra de Karen Celeberti, su esposo Martín Arguello y Bernardo Martín Arguello Celeberti. Imagínense, dicen que ellos desde el 2019 permanecieron en comunicación con exponentes de traición a la patria, disponiéndose a utilizar sus franquicias, plataformas y espacios supuestamente dedicados a promover inocentes, y el inocente es entre comillas, concursos de belleza, en una conspiración que ha trabajado orquestadamente para convertir los certámenes en trampas y emboscadas políticas, financiadas por agentes extranjeros, entre personas y organismos bien conocidos. Luego se prepararon y fueron financiados para convertir resultados codiciados en emblemas y caminos que trasladaran la idea de éxito del terrorismo mediático golpista y de conglomerados apátridas en una especie de alborada mágica con liderazgo y coronas que nuevamente prendieran las mechas de la discordia para propósitos nada generosos. Este es un documento que supuestamente emitió como un comunicado oficial a la policía, la policía sandinista, pero es un escrito de Rosario Murillo, con el embrette de la policía, escrito con el hígado, lógicamente, porque si ustedes se acuerdan en el documento que escribió Murillo hace unos días y que hizo público esto de las alboradas y los apátridas, estaba el mismo documento, nada más que ahora, ya dándole una formalidad, entre comillas, en un comunicado de la Guardia Sandinista. Pero por donde le busque usted a esto, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. ¿A usted se le ocurre, amigo o amiga, que un concurso de belleza puede traducirse en un asunto de conspiración para fomentar acciones en contra de una dictadura que ve fantasmas por todas partes? O sea, el hecho de que se le den las banderas, yo lo entiendo que los ponga, como decimos en buen nicaragüense, Chivas, pero de ahí a esta marihuana jurídica, policial y esta trama que solamente cabe en la mente de Juan Coca, bien loco, es una cosa que no, definitivamente que no tiene ningún sentido. Yo le mando un abrazo a Karen Celeberti porque me imagino que debe estar destrozada con su esposo y con su hijo, secuestrados con su casa allanada, con sus propiedades ya prácticamente robadas también. Y yo, déjeme, póngame por favor, doña de Iquilac en pantalla, por más, aquí, en pantalla, por favor, gracias. Y yo no conozco a Karen, nunca la he visto, en mi vida la he visto. Y yo soy un tanto frívolo con esto de los concursos, pero lógicamente que con todo lo que ha ocurrido, pues uno no puede dejar de meterse y ver. Y además de eso, emocionarse y sentir un contento por lo que nos ha ocurrido como nicaragüenses, que una mujer de nuestro país sea la más bella del universo de acuerdo a jueces internacionales. ¿Le hará pagado Karen Celeberti al dueño de mis universos para que los jueces le escogieran a ella y que todo esto fuera parte de una trama para conspirar contra la dictadura? ¿Tendrá ese poder Karen Celeberti? Digo yo, pues, para pagar esa cantidad de plata, que es lo que le puede pasar por la cabeza a estos tiranos criminales. Pues uno dice, wow, o sea, Dios mío, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Gabriel Briones, nos manda un superchat, ¿la presidencia es por voto o por herencia familiar? Que alguien me explique. Se refiere a, creo yo, a Laureanito, que vamos a hablar más adelante de esto. Gracias a Gabriel por su superchat. Pero definitivamente que es una cosa que no tiene, no tiene de ninguna manera, creo yo, parangón. Ah, sí tiene uno, perdonen. Es que los sandinistas no están de acuerdo con este tipo de concursos. Esto de los Miss, de las Miss, no les gusta, no les gusta. No les gusta, doña Díquel. La mejor muestra es que ya en el pasado, no, no, no. ¿Por qué no les gusta? Yo no sé. Tendría yo que estar en la cabeza de un senutrio para poder tratar de comprenderlo, pero no lo comprendo. Yo no lo comprendo. ¿Qué de malo puede tener un concurso de belleza para un país que manda a una representante a nivel internacional, una representante de su país a un concurso internacional y dice, ¿Qué de malo puede tener eso? ¿Y qué de malo puede tener? Yo no sé, que la escucho. Bueno, a lo mejor es que están frustrados, dicen molestos porque Camila nunca fue, Camilo Ortega nunca fue Miss nada. Y ahora es mi Nicaragua diseña que no es otra cosa más que un mecanismo de chupasar, chupar la sangre presupuestaria, ¿verdad? Y enriquecerse con el recurso de los nicaragüenses. Eso es todo. Es lo que uno puede deducir en este momento. Y bueno, y el otro frustrado, entonces ahora es delegado por su papá para que sea el heredero de la dinastía. Vamos a hablar de esto más adelante. Pero no es nuevo esto de la fobia, del repelo. Gracias a Patricia Vieja que nos mandó un super sticker en el que muestra a un muñequito que se cae una silla como que dice, esto no es insoportable definitivamente. Gracias, Pati. Un abrazo. No es nuevo que los sandinistas no quieran los concursos y que no quieran a las Miss Nicaragüenas Nuevas. Oiga esto, esto es una cosa terrible, ¿eh? Allá en 1979 cuando andaban tirándole balas a Somoza para que se fuera del país fue agredida Patricia Pineda Chamorro. Y me gusta mucho que los medios de comunicación, la prensa, Nicaragua Investiga este fin de semana hayan destacado creo que 100% también esta historia porque Patricia Pineda Chamorro fue Miss Nicaragua en 1979 y se fue a Sidney, a Australia. a participar entonces como estaban en la ofensiva final esta joven viajó en el último momento se ocultó en Rivas ahí con sus padres ¿verdad? y pudo viajar después hacia Sidney a representar Nicaragua pero a los guerrilleros no les gustó mucho lo que estaba haciendo ella sobre todo mostrar la bandera azul y blanco y participar ¿no? le dijeron a sus padres que la llamaran por teléfono mire que deje que se venga no puede seguir haciendo eso hija con una pistola en la cabeza hija dicen que no puede seguir haciendo eso que te venga y se vino se regresó no pudo participar fue hasta Sidney pero no participó al final esta Patricia Pineda Chamorro entonces uno dice ya es de ahí miras que no había una empatía ni le gustaba no tenían el poder y le dijeron dígale que se devuelva y se devolvió dice que lo mejor la bulla que podía hacer en aquel momento esa Miss Nicaragua podía afectarle la ofensiva final que tenía un tanto de lógica bueno volvió a Nicaragua y se casó a los 19 años con el médico Adak Antonio Moncada Santa María ella tenía 19 años y el médico tenía 24 nada que ver con Doña Dígale Santa María gracias a Dios pero crearon un hijo y el matrimonio se disolvió en septiembre del 92 porque les cuento esto porque resulta que aquella Miss Nicaragua a la que los sandinistas los guerreros sandinistas le dijeron que no siguiera participando menos de dos años después de haber enviudado se casó en enero del 94 con un señor que se llama Armengol José Cuadra López Armengol Cuadra es un magistrado sandinista sapo de la corte de Ortega hoy en Nicaragua y también ella en aquel entonces trabajó en el consejo supremo electoral que estaba bajo la dirección de Mariano Ollanguren era directora de que doña de registro se casó con Armengol Cuadra y se le olvidó que los sandinistas le prohibieron participar en mi universo en 1979 y que a sus padres le pusieron una pistola en la cabeza para que le dijeran que se devolviera pónganme las imágenes doña Dickel esta que tienen ustedes en pantalla es la tal Patricia Pineda Chamorro aquí está esta nota de la prensa que dice que cuando hubo un ataque verdad antes de salir de Nicaragua hacia hacia Sidney y creía que estaba muerta está viva ahí está quien se creía que había muerto luego que una bomba estaba en su casa se comprobó que la versión es infundada y que la joven sigue viviendo en Managua bien pues esta señora gracias a su actual esposo que es aquí está veanla ahí está ella con su esposo al lado ese es Armengol Cuadr el que está al lado que les parece ella es ahora funcionaria del poder judicial de la dictadura y es directora de estadística de los juzgados de Managua que tal te veré con Caite y el hijo de ella Adag Moncada ha trabajado en el poder judicial como asistente de oficina en la división de relaciones internacionales y cooperación externa de la corte donde abundan los casos de nepotismo con los magistrados como es la vida por eso les digo que la que la que la fobia contra los los concursos no es de ahorita claro lo de Chainis Palacio hoy es una cosa que no tiene no tiene no hay no hay creo yo y lógicamente que lo que pasa con Karen y con su esposo y con su hijo es una señal que va a pasar con Chainis Palacio el día que quiera entrar a Nicaragua yo creo que Chainis quiere volver a Nicaragua si creo eso no por eso usted me está preguntando que quiere Chainis yo creo que Chainis quiere volver a Nicaragua va a poder volver no lo creo y si lo hace habría que ver en qué condiciones porque la dictadura no va a dejar que algo tan bonito como ha sido el alcanzar por primera vez el centro del mismo universo sea un gozo del pueblo va a ser si acaso lo dejaran sería bajo las condiciones de la dictadura es decir que se rodee de sapos y de senutrios verdad como hacen con el chocolatito y con todos estos almas sin pena o almas en pena lambiscones de la dictadura es una cosa muy difícil por eso he dicho que estar en los zapatos de Chainis es bonito y es feo es bonito porque bueno todo lo que le ha significado para ella el cambio de su vida poner el nombre Nicaragua en alto en el mundo pero no crean que a esta joven no le pasa por la cabeza todo lo que está provocándose a nivel político sin decir una sola palabra de política por eso o sea todos los símbolos ya se los dije la otra vez la simbología que había en el traje de azul y blanco el pueblo cuando un pueblo se une nadie lo puede detener ver mi bandera azul y blanco ondeando alegre por las calles todas esas cosas asesinistas la tienen la tienen más desequilibrada de lo que es pues entonces pero es importante que tengamos presente pues que ya había habido en el pasado una persecución contra una Miss y es en este caso Patricia Pineda Chamorro que ahora es zapa re zapa y recontra zapa y se le olvidó todo lo que pasó antes todo increíble dice que no se explica eso yo tampoco me explico por ejemplo como Marisol Castillo hija de Chema Castillo está casada con un matón el que mató uno de los matones que estuvo en el asesinato de su padre son cosas inexplicables pero ahí están y no me hablen de reconciliación ni de perdón que por favor ese cuento pásenlo para otro lado entonces esta señora Pineda Chamorro Patricia se le olvidó todo lo que pasó ¿por qué? porque Armengol le da una vida de de pomposidad y de tranquilidad vive vida vive bueno por eso me dice que a lo mejor tenían plata ellos antes les ha garantizado entonces más plata y más tranquilidad bueno entonces por eso por eso si ya tenía plata lo que está siendo garantizándose más plata bien por eso me dice que ella recuerda que no eran no eran personas de pocos recursos eso no eso eso no significa que no quieran más o sea el hecho que tengan plata no significa que no quieran más plata y cuando la plata es fácil como la que se meten los delincuentes de la mafia sandinista pues entonces es comprensible bien diseña que por favor le den me gusta al programa que sus me gustas nos ubiquen siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gustas los apreciamos muchísimo y por eso les estamos pidiendo siempre siempre que nos ayuden con sus me gustas Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar recuerde allá en la ciudad de Belén Texas es el espacio para que usted se realice el retoque y refrescamiento en el color de su cabello 281-888-5184 ahí lo están esperando en la 6809 Chimmy Rock es el lugar para que usted luzca siempre siempre joven con su cabello y espectacular y aquí estaban preguntando por Nakatamalnica ahí está Nakatamalnica punto como aquí están los nakatamales las gallinas rellenas el lomo pinchado todo lo que usted quiera para la cena ¿qué cosa? bueno dice oña Díquez que lo que recomienda es que marquen el 786-488-5553 para que pregunten ustedes ¿qué menú hay para Navidad? hay de todo de todo lo que quieran gallina rellena lomo relleno lomo pinchado todo eso está a la orden en nakatamalnica punto com ya sabe sabor 100% nicaragüense usted debe disfrutar de Nakatamalnica así que le invitamos a que marque el teléfono y se entere desde ya ahí está miren usted aquí a la izquierda aquí a la derecha mejor dicho el QR aquí aquí abajo entra y vea el menú pero también llame y entérese para que no le haga falta su relleno relleno navideño que es delicioso en Nakatamalnica bien dice oña Díquez que le manda saludos porque se siente ya un poquito mejor yo me siento muy contento por eso definitivamente que sí John Jemskin es sacerdote estadounidense y es presidente de la universidad de Notre Dame en Indiana dijo este fin de semana que la persecución de Ortega a la iglesia católica merece una condena global y que debería ser declarado un paria internacional veamos while the challenges to human rights academic freedom and religious freedom are especially great at this moment in many places in the world President Daniel Ortega's attempt to extinguish Catholicism in Nicaragua merits global condemnation on a much larger and louder scale his regime should be isolated as an international pariah for trying to disappear Catholic institutions freedom of worship and freedom of expression y yo estoy de acuerdo lógicamente con John Jemskin el presidente de la universidad Notre Dame de Indiana Timothy Broglio que es el presidente de la conferencia episcopal de Estados Unidos de Estados Unidos perdón dijo que a pesar de la persecución y la brutalidad contra la iglesia y el sacrilegio de pandilleros en contra de los símbolos católicos con fines políticos y usar la palabra pandilleros lo cual me parece también está muy adecuado la iglesia dice siempre abogará por un diálogo despite all the pain that the church has experienced the hatred expressed through savage attacks against parishes clergy confiscations of property and explosions from the country and expulsions from the country even desecration of the blessed sacrament by politically motivated mobs the church is committed to dialogue and finding an avenue of reconciliation for the good of the people of Nicaragua in my February statement I said that even in this dark hour courageous hope charity and solidarity are bearing witness to the enduring vitality of the faith of the people of Nicaragua and among Catholics worldwide supporting the Nicaraguan faithful I joined the Holy Father Pope Francis in his exhortation to those responsible in Nicaragua that through an open and sincere dialogue the basis for respectful and peaceful coexistence might still be found the problem es que los diálogos sinceros y los diálogos abiertos transparentes no son de los que Ortega realiza Ortega marrulla marrulla para salirse con la suya y entonces monta diálogos para hacer trampas para hacer triquiñuelas y que las cosas queden a su favor siempre por tanto yo entiendo este ruego que hay y es que debe hacer la iglesia lógicamente de buscar como encontrar de una u otra forma los puntos que ayuden a solventar la situación la crisis que se vive en Nicaragua la gran dificultad que tenemos es que el tramposo que está ocupando el poder por la fuerza y usurpándolo de manera ilegal e ilegítima cada vez que ha llamado a un diálogo lo que lo ha hecho simplemente para hacer trucos y mantenerse inamovible en el poder recuerde que su sonrisa debe cuidarla ¿dónde? en Sweetwater Dental Clinic 105-00 West Flagler esa es la dirección a la que usted debe dirigirse 305-223-7766 es el teléfono sonrisa sana sonrisa saludable sonrisa usted puede mostrar plena y orgullosamente luego de salir de Sweetwater Dental Clinic Confidencial terminó de publicar la encuesta que se realizó entre octubre y mediados de noviembre acá están datos sobre lo que indicaron los nicaragüenses que interesante lo que dijo en el programa de Carlos Fernando Chamorro el representante de la encuestadora doña Dickel tuvieron que hacer alrededor de 10.000 llamadas telefónicas y de esas una muestra pequeña fue la que aceptó una muestra pequeña fue la que aceptó que sus respuestas fuesen tomadas en cuenta para hacer el sondeo lo cual lógicamente demuestra la cantidad de miedo que hay en la población para de cara a esta situación que se ve en el país el rumbo de Nicaragua el rumbo país como está esto dice la encuesta 60% cree que el país va por el rumbo equivocado 29% dice que va por el camino correcto y el 12% no sabe y no responde entonces el 72% podríamos decir que cree que va por el rumbo equivocado porque el que va a decir que va bien va bien el otro que no dice nada es porque tiene miedo entonces hay que sumarlo al no sabe no responde al 60% al menos es lo que yo creo que que debe debería hacerse principales problemas de los nicaragüenses aquí está lo que dice la encuesta desempleo 24% corrupción en el gobierno imagínense ustedes 22% costo de la vida 17% crisis política 12% inseguridad crimen y robos 7% es decir que entre el desempleo y el costo de la vida se suman casi un 40% y eso es lo que más agobia a los nicaragüenses seguido y es un dato muy interesante por el tema de la corrupción en el gobierno la gente percibe que hay más delincuencia desde las instituciones al momento de servirle al ciudadano es que me dice oña de que le dice tanto desempleo porque los datos dicen otra cosa porque los datos son mentirosos desde la dictadura esa es la respuesta no nos explique se lo explico yo los datos de la dictadura son mentirosos dísela los inventan a su conveniencia vamos preguntaron por las personalidades del país para ver quienes son los que están mejor evaluados no es extraño que Monseñor Orlando Álvarez aparezca en la cúspide en primer lugar lo extraño es que el cardenal aparece de segundo y digo lo extraño porque la gente en Nicaragua y ustedes que están en Nicaragua lo saben pues no simpatizan mucho con la manera de actuar del cardenal y en tercer lugar está Monseñor Silvio José Báez aquí está lo que dice la encuesta Rolando Álvarez 47% favorable 32% desfavorable el cardenal Brenes 46% favorable 33% desfavorable Monseñor Silvio José Báez 43% favorable 33% desfavorable Rosario Murillo tiene 44% desfavorable Ortega tiene 46% desfavorable y es parte de la opinión que tienen los nicaragüenses sobre las figuras públicas de nuestro país veamos cuál es el partido de preferencia de los nicaragüenses hoy según la encuesta ninguno ese es el partido que la gente está apoyando en 67% 15% el frente sandinista otros partidos legales 13% y otros 5% y cerramos con una pregunta que me parece a mí que es un tanto pues sin sentido porque dice que tan probable cree que en el 2026 se celebren elecciones libres en Nicaragua 39% poco probable que si se lo sumas al improbable que es el 18% el 57% cree que es muy poco probable eso versus con un 21% y 34% es decir 57% cree que no es probable y 34% cree que es probable a los 57% deberían de sumarle también el 9% el no sabe no responde por ahí anda la cosa según esta encuesta si señor el movimiento campesino en Costa Rica o sea el movimiento campesino de Nicaragua en Costa Rica envió un pronunciamiento sobre la situación de Monseñor Álvarez después del video que presentaron los dictadores la semana pasada la bópera bufa de mal gusto que mostraron a Monseñor Álvarez muy demacrado además se pronunciaron sobre el tema de los demás secuestrados políticos el despido de cantidad de personas en la corte de la dictadura y también por la persecución en el caso de mi universo pronunciamiento en representación del movimiento campesino los pronunciamos y nos preocupa el deterioro de la salud de Monseñor Rolando Álvarez y a los más de 100 presos políticos actualmente lamentamos la decisión que ha tomado la Unión Europea en rebajar sanciones a la dictadura cuando cada día es más grave la represión desaparición forzosa del pueblo de Nicaragua violaciones a todos los derechos constitucionales del pueblo lo solarizamos con los más de 2.000 destituidos de la Corte Suprema de Justicia nos solarizamos con la Iglesia Católica por la represión y secuestro de sus integrantes porque no hay libertad de culto y el destierro de los 18 sacerdotes nos solarizamos con la franquicia de Miss Nicaragua por las confiscaciones de sus bienes y desaparición forzosa movimiento campesino dado el 3 12 de 2023 en Upala Costa Rica libertad para todos los presos políticos libertad libertad para Nicaragua libertad el pronunciamiento de los campesinos sobre diversos temas campesinos nicaragüenses desde Costa Rica la familia multiservices North Miami la familia multiservices O'Ki Chobi la familia multiservices taxes personales corporativos item number servicios de inmigración envío de carga puerta a puerta todo lo resuelve en un solo lugar en la familia multiservices ahí tiene los teléfonos ahí tiene las direcciones usted no pierda la oportunidad de resolver todos sus problemas en un solo lugar en la familia multiservices que están esperándole a usted para servirle como se merece ha llamado la atención que el fin de semana el tenor frustrado Laureano Ortega se presentó en un acto de firma entre el partido comunista y la mafia sandinista la mafia del frente sandinista como partido como el representante especial del secretario del FSLN es decir el delegado por su padre para firmar un documento en otro acto que vamos a hablar más adelante con nuestro invitado Roberto Sancam de que la dinastía va buscando cómo consolidarse este acto se llevó a cabo el 2 de diciembre y ahí se suscribió un memorando sobre intercambio y cooperación entre el FSLN y el partido comunista de China por el frente sandinista como les digo como representante especial el tal Laureano y por el partido comunista de China Li Min Xiang viceministro del departamento internacional del comité central de ese partido vamos a hablar más adelante porque esto es vamos a hablar más adelante con Roberto Sancam porque esto es como les digo una señal de consolidación de la dictadura no estoy claro yo si Asesínica va a estar ya está convencida de que es mejor dejar a Laureano y apartarse yo no creo eso yo creo que más bien lo están señalando como el sucesor de la sucesora más adelante dándole un poquito más de de poder y de representación aunque no tenga nada de materia gris en la en el coco pero es el hijo de papi a quien han señalado más adelante vamos a hablar con nuestro invitado sobre este tema Monseñor Silvio José Báez este domingo cuando se inició el tiempo de adviento indicó que se trata de un tiempo para serenarnos y recuperar fuerzas confiar en la presencia cercana de Dios y disponernos a caminar con mayor esperanza y saber esperar a Dios y mientras estamos esperando debemos estar velando debemos estar atentos porque Dios no quiere que nos durmamos en la indiferencia o la insensatez aunque el futuro parezca oscuro veamos Jesús en el evangelio nos recomienda velen y estén preparados es decir vivan atentos y despiertos Jesús Jesús no quiere que vivamos dormidos en la indiferencia la insensatez o la mediocridad no quiere que nos dejemos dominar por el pesimismo el miedo o la desilusión el futuro puede parecer oscuro las tareas que tenemos por delante pueden ser inmensas pero el Señor está con nosotros para indicarnos el camino darnos ánimo en los momentos duros y preservarnos de todo mal no durmamos añadió que en la sociedad también hay que estar atentos a no dejarnos engañar por los poderosos que con sus tropelías con sus atropellos y acciones despóticas y nepóticas nos quieren hacer creer que no hay futuro que los cambios no se pueden dar hay que estar atentos no hay que caer en el desánimo ni en la desilusión porque eso es lo que pretenden los que ocupan el poder mientras esperamos la venida de Jesús vivamos despiertos y atentos también a lo que ocurre en la sociedad vivamos vivamos atentos para no ser engañados por las mentiras de los poderosos que sus discursos altaneros y sus amenazas no nos atemoricen ni nos hagan creer que los esfuerzos por transformar la sociedad son inútiles no nos dejemos arrastrar por la indiferencia no nos resignemos a vivir con miedo no nos acostumbremos a la injusticia y al sometimiento de los tiranos no nos durmamos estar dormidos es vivir en la inconsciencia en el derrotismo y en la mediocridad Jesús nos invita hoy a despertar el señor Baez dice que el cansancio la comisión de tantos errores nos pueden nos pueden afectar es propio de caerse levantarse repalarse pero eso no es el final sino que se trata de diferentes momentos de dolores de un parto de la sociedad que está por nacer y reiteró hay que estar atento cuando más oscuro está es cuando más atento más pelado como diríamos popularmente es que debemos tener los ojos y estar al pendiente porque las cosas pueden cambiar de un momento a otro en el esfuerzo por construir una nueva sociedad el futuro puede ser incierto podemos estar cansados y sentirnos desanimados ante tantos errores y fracasos pero todo esto no es el final son solo dolores de parto de una sociedad que está por nacer no hay que desanimarse el Señor que está por venir nos asegura el triunfo de la verdad y de la justicia cuando todo se vuelve oscuro la historia indescifrable y el futuro incierto es cuando más despiertos debemos estar no hay que apagar la luz de la conciencia el espíritu solidario y la capacidad de soñar es cuando más lúcidos debemos ser con realismo pero también con humildad y esperanza es lo que decíamos señor Silvio José Báez este domingo en su homilía la semana pasada la asamblea porcina reformó sin consultar a nadie la ley de autonomía universitaria la ley de autonomía de las instituciones de educación superior ley 582 y la ley general de educación la ley 89 y la ley general de educación los cambios son verdaderamente drásticos porque han dejado sin cerebro a las universidades es decir se trata dice Adrián Mesa en una entrevista que le brindó a José Cardosa de el acta de defunción del cadáver de las universidades veamos ahora el asunto está mucho más claro puedes decir es el presidente el que nombra al equipo presidencial que se llama CNU 1 2 el segundo efecto que hay que considerar es que también el artículo 13 inciso primero de esta nueva ley modificó la estructura de gobierno de la universidad como tal y si antes el órgano de gobierno era el llamado consejo universitario ahora el órgano de gobierno es el consejo de dirección que está constituido por el rector el vice rector y el secretario general y la pregunta clave es ¿y quién los nombra? ¿o quién los elige? el CNU es decir si seguimos la cuerda podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en este país es el presidente el que va a decidir quién es rector o quién no es rector de una universidad pública eso es la partida de función de un cadáver que ya estaba puesto a la vista de todos la autonomía universitaria es decir el régimen lo que hizo primero fue prostituir desde adentro la autonomía y luego liquidarla sabiendo que ya no hay nadie que desde esas instituciones tenga la capacidad ¿verdad? de levantar una voz de reclamo o de impugnación a la liquidación de una institución académica que puso a Nicaragua en la ruta de lo que ocurrió en América Latina con la reforma de Córdoba en 1918 es decir un bachiller se va a encargar un bachiller asesino para complementarlo se va a encargar de nombrar a todos los directivos de las universidades una cosa macondiana macondiana definitivamente Ortega dice Adrián Mesa que es rector de la universidad Pablo Freire en Costa Rica que fue confiscada de Nicaragua puede dejar el 6% como un símbolo pero puede modificarlo en la práctica sin que nadie diga esta boca es mía ¿por qué? porque que la diga fuera mira lo primero que hay que tener claro es que en las condiciones en las cuales quedó la estructura institucional de la universidad pública aunque haya reducción del 6% fíjate bien lo que digo aunque haya una reducción en la práctica del 6% no hay ninguna posibilidad de que las universidades públicas presenten impugnación a una decisión de ese tipo ¿por qué razón? por el control vertical de toda su estructura de mando a ver a las autoridades de la universidad pública la elige el CNU al CNU los tres moqueteros del presidente los elige el presidente la pregunta es ¿y quién es el que va a cuestionar una decisión del poder ejecutivo de disminuir el 6% en la práctica aunque se mantenga en la teoría nadie ese es el tema de fondo por supuesto el ministerio de hacienda va a hacer su papel ¿verdad? pero incluso uno lee y relee el texto y lo dejó en un estado de confusión ¿y cómo quedó el 6%? la respuesta es sencilla va a quedar a como el presidente diga que vaya a quedar sin ninguna posibilidad de que las universidades públicas puedan impugnar una decisión que reduzca los recursos que tienen para seguir operando y esas son las realidades que están a la vista ahora rectores decanos nada de eso va a existir se van a llamar directores de área de conocimiento ¿quién puede ser un director de área de conocimiento? dice la ley que probaron estos porcinos de Ortega bueno que tenga título universitario pero no explica de qué nivel que tengan 5 años de carrera docente es suficiente esto para parárseles a máster a doctores y orientarles en lo que tienen que hacer y dicen que se tiene que tratar de un profesional de prestigio ¿habrá algún profesional de prestigio trabajando en la dictadura? perdónenme habrá alguno pues pero creo que es escaso ese personal escuchemos y veamos Adrián Mesa mira la ley genera un efecto adicional y es que la vieja figura de los decanos y de los jefes principales de las áreas académicas sustantivas ahora ahora es sustituida por una figura nueva que se llama director de área de conocimiento y la pregunta es ¿y cuál es el requisito para ser director de área de conocimiento? el artículo 32 se encarga de darte una respuesta que no deja lugar a dudas sobre el sentido de la reforma dice el director de área de conocimiento ¿verdad? tiene como requisito uno tener un título universitario la pregunta es ¿de cuál nivel? no dice de qué nivel es decir alguien puede ser licenciado y ya con eso puede ser director de área de conocimiento y luego dice tener cinco años de experiencia docente cinco años por favor para dirigir a a catedráticos y a estamento académico en un área de conocimiento pero además si todavía queríamos nosotros rematarla dice o o ser un profesional con prestigio y la pregunta es ¿y quién determina quién es un profesional con prestigio? el que elija al director del área de conocimiento y quién elija el director de área de conocimiento dice la misma ley en su artículo 16 ¿verdad? y en las disposiciones alrededor de la facultad del consejo de dirección que el consejo de dirección solamente le podrá proponer al CNU el nombramiento de sus funcionarios principales es decir ellos no lo pueden nombrar no lo tiene que nombrar el equipo del presidente ay 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 terrible y cerramos con esto de Adrián Mesa que le agradecemos esta entrevista con este llamado que le hace a las universidades privadas porque hay quienes se andan frotando las manos dicen las universidades privadas pensando que todo está bien con ellos que no va a pasar nada porque se pueden organizar como sociedades mercantiles Adrián Mesa dice que no hay que empezar a celebrar ni bailar en la fiesta porque puede salirles muy caro un comentario y el otro comentario es que cuidado las universidades privadas se alegran demasiado por el hecho de que el artículo 15 dice que ahora se pueden organizar como sociedades mercantiles cuidado comenzamos la fiesta muy temprano porque deben de recordar que el inciso 23 y 24 del mismo artículo 58 de esa ley que no deberían de comenzar a aplaudir le deja reservado al CNU la posibilidad de intervenir cualquier universidad privada y de forma discrecional ustedes ya saben colegas rectores de las universidades privadas lo que eso significa es decir lo que nos ha explicado Adrián Mesa se resume en que quieren universidades con zombies con personas completamente alienadas con minions que obedezcan solamente lo que se les ordena sin decir absolutamente nada es impresionante lo que hemos Bemaralf volvió aquí Bemaralf Insurance nuestro amigo Mario Vallecillo es su asesor pero vean ustedes como Bemaralf Insurance se ha ampliado en servicios porque no solamente se trata del seguro de salud verdad que puede ser un 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 a Edna Molina Helker Cigna United Helker o Oscar sino que también puede usted buscar en nuestro amigo Mario Vallecillo estatus de proyección temporal verdad esto es asesorías para parol visa estudiante asilo refugiado residente permanente y ciudadano todos estos trámites migratorios personales son para el año completo pero ahora que estamos en temporada de renovar el seguro llame a Bemaralf Insurance y le van a estar asesorando como usted se lo merece para que encuentre el seguro que usted y su familia necesitan el asesor que usted está buscando es Mario Vallecillo por favor 305-439-6524 305-336-4811 Bemaralf Insurance está ahí para servirle a usted y su familia y otra noticia que ha sido muy pero muy divulgada hoy es que la dictadura decidió que no quiere tener embajador en Argentina porque mi ley va a asumir el poder pero vamos a verlo más adelante esto porque ustedes seguramente quieren tener el detalle vamos a hacer la pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando regresemos Roberto Sancam mayor en retiro del ejército sandinista estará con nosotros para hablar sobre la asociación dinástica ya apareció Laureano ahora como representante especial del secretario del secretario del frente sandinista y esto implica un mayor acercamiento con un partido que vamos a detallar aquí que es lo que dicen que van a intercambiar y que es lo que van a buscar como afianzar esto es peligroso si lo es vamos a escuchar a Roberto Sancam sobre este y otros temas así que quédese con nosotros para que usted siga en sintonía con nosotros y se entere de nuestra conversación www.patreon.com pleca café con voz esa es la ruta para que usted se sume hay dos nuevos patron dice doña de Ikely nosotros les agradecemos a ustedes que se han sumado a los que se van a sumar porque juntos rompemos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua minor y Dennis me dice doña de Ikely que son los nuevos patron quiero saludar a SW que nos mandó un super chat cuando hablábamos de los de la universo y decía que lo malo es que a ellos a los sandinistas no los tomaron en cuenta porque la Miss es azul y blanco y eso les molesta mucho así que es el mensaje que mandó SW hace un rato atrás pero no queríamos dejar de mencionarlo vamos a la pausa comercial síganle dando me gusta al programa porque sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales ya regresamos hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de café con voz nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con vos es café con vos es café con vos ¡Gracias!